No, 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 no. ¿En serio? Pregunta lo que quieras. El only idioma. Pregunta lo que quieras. Hablan inglés. Alemán. Ruso. Un riz. Arabe. El cocodilo. Francés. Es francés. No, no, no. ¡Oh! ¡Italiano! Ma, ¿qué quieres hacerte la bella Italia? ¡Que me encanta Italia! ¡Oh, la bella Italia navegá por los canales de Venecia, la luz de la luna con la mía fracasa, en la gondola cantando esta linda canción. Maestro. No hay nadie. Vamos. ¿Está el piano? ¡Oh, sol mío! Vale, ¿puedes venir? Espera que llegue. ¡Ya! ¡La bella Italia! ¡Linda Italia! ¿Y cómo está la tuya mamá? ¡Ahí está mi mamá, tranquila en la población! Tranquila en la población. Todavía vendiendo la pasta. Todavía. ¡Ah, qué pasta! La pasta que vende la mamá. ¡Oh, esta carina! ¡Los frifilifi! ¡Jaboné! ¿Eh? ¡Jaboné! ¡Bien! ¿Y hablas chino? ¡Sí! ¡Bien! ¡Ale, que mucha gente sabe inglés! ¡Se pregunten! ¡En las casas también saben! ¡Vamos a ver! ¡Volcán Chile! ¡Thank you very much, my brother! ¡Thanks! ¡Ah! 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 ¡Madre! 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 ¡Padre! ¡Padre! ¡Fader! ¡Tatarabuelo! ¡Fa-fa-fa-fader! ¡Ah! ¡Árabe! ¡Árabe! ¿Cómo se dice beso en árabe? ¡Mójame la jeta! ¡Eh! ¡Mójame la jeta! ¡Hacer el amor en árabe! ¡Mójame la corneta! ¡Ah! ¡No dije nada! ¡No dije nada! ¡No dije nada! ¡No dije nada Hans! ¡Papá! ¡Le papé! ¡Mamá! ¡Le mamé la tete de bebé! ¡Portugués! ¡Muy! ¡Fala portugués! ¡Yo falo! ¡Muy bien! ¿Cómo se dice partidura? ¡Tú falas! ¡Tú jala! ¡Yo falo! ¡Falo! 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 ¡Yo falo! ¡Como se dice partidura? ¡Camino tu pio! ¡Supositorio! ¡Arbol! ¡Eucaliptus! ¡Calzoncillo! ¡Amaga tu bola! ¡Calzón! ¡Amaga tu sapo! ¡Ah! ¡No dije nada! ¡No dije nada! Ale, ¿sabes qué? ¿Qué? ¡Yo tengo una fantasía sexual! ¿En serio? ¡Sí! ¡Me encantaría hacer el amor en la playa con una tunia! ¿Y para qué? ¡Mientras le hago el amor me cuida la ropa! ¡Ajá! ¿Te gusta la...? ¡Mira! ¿Qué? ¡Mira Hans! ¿Te gustan las fantasías sexuales? ¡Me encanta! ¿Te gustaría hacer el amor en T3? ¡Eh! La verdad Ale, ¿sabes qué? No, mira. No es para que te corte el chiste, pero aquí tengo otra duda más. ¿Qué? ¿Qué tenés? Pero ¿sabes qué? ¿Qué? ¿Tú sabes cuál es la conversa de un gay con un sordo? ¿Ah? ¿Cuál es la conversa de un gay con un sordo? ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué... ¡Ja! 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 ¡Qué buenos huevos! ¡Ja! ¿Te gustó? ¿Ah? ¿Te gustó? ¡Ja! Ale, ¿qué le digo un ratón a otro ratón? ¿Qué le digo? ¡Préstame la hueva! ¿Y qué le digo la hueva a otra hueva? ¿Préstame ratón? ¡Ja! ¡Ja! Sin esas cosas Ale. ¿Tú empezaste? ¿Qué? ¿En serio? ¿En serio? ¿Estáis mirando esas ratas así? ¿Haz así? ¿Sí? ¿Quieres manilla? ¿Te gustó el gorila? ¿Sí? Oye, Ale, te hago una pregunta en serio. ¿Sí? Mira, coloca cara alegre. ¿Alegre? Cara de pena. Ahora coloca cara huevonao. Te quedó súper bien. ¡No hice nada! ¡Pero eres innato! Mira, ando con un gato. ¿Has hecho película, hermano? Por supuesto que estuve en el cine yo. ¿En serio? Estuve en Hollywood. Con los grandes actores de la cinematografía. ¿Mi hermano mayor estuviste en Hollywood? Estuve con los grandes actores de la cinematografía. Habla bien, Ale. Habla bien. ¿La palabra? ¿Se dice así? ¿Cómo se dice? Como tú la dijiste recién. Yo le puse el acento adelante para ir más rápido. Ah, Ale. O sea, tú ha echado una película. Por supuesto. ¿Tuviste en Hollywood? Sí, señor. Con grandes actores. Sí, señor. Dime en qué pelo que has trabajado tú. Mira, vaya a creer que estoy mintiendo. Pero yo trabajé con Arnold Schwarzenegger. Ale. Todos conocen Arnold Schwarzenegger, Ale. Todos lo conocen. Que estaba en un traje rojo y tiraba tela de araña. ¡Bacán! Todos conocen ese. Ese Robocop ha huevonado. Yo trabajé con Arnold Schwarzenegger. Ale, ¿que anda en la moto? Sí. ¿En serio? Sí. ¡Qué bacán! Trabajé en Terminator 2. Ay, para. Estás mintiendo. Yo la vi en cine y en video y tú no aparecís. ¿Ah, no? No. ¿Y qué es el weón que le echa benzina a la moto? ¿Ah? ¿O vos querís con un litro jugar toda la película? ¿Se gastó? ¿Y otra película más? Vaya, creer que estoy mintiendo. Sí. Trabajé con Sylvester Stallone. Ay, me gusta ese actor Ale, eh. Me gusta. Condena brutal. Me gusta cuando sale con piolín. Sylvester Stallone. Es el gato Sylvester Stallone. Sylvester Stallone estuve yo. ¿En serio Ale? Sí. Condena brutal. ¿Eso era la cárcel? Sí, po. Yo la vi. ¿Vos no estás? Porque yo estaba en el juzgado. ¿Y una más de acción, hermano? Una de acción. Vaya, creer que estoy mintiendo. Sí. Trabajé con Dove Langer y Jean-Claude Van Damme. Oye, buenos actores, Ale. Sí. Soldado universal. Mentiroso. Yo la vi. ¡Vos no estás, weón! Si estábamos. Sí. Estaba de guardia. Estaba de guardia yo. Por eso no me viste. ¿Y alguna película más antigua, Ale? Vaya, creer que estoy cuidando. Sí. Trabajé en un clásico del cine. ¿Clásico del cine? Con Greg Elbord, Rita Cowart, Rita Blades y Peter Rolkingham. ¿Qué película es? Lo que el viento se llevó. ¡Ay, yo la vi esa película con los typos, weón! El viento me pescó, me tiró a la coña y hice eso. ¡Buenos días, weón!